y les quiero compartir el poema a María Julia Alemán. Don Benito, Don Justino, Don Lino, llegaron con el siglo a la colonia y hoy descansan raíces en la tierra y hoy perviven palabras por los aires. ¿Qué dejaron esas viejas raíces tan queridas para que un aire de ayer perdure y crezca más allá de los retoños que nacen con los años y se hacen una urdiembre de caminos por la vida? Es tu voz que tercamente trepa que se hace un clarear de antigua historia, la de hombres que amaron esta tierra y abrazados por ella son semilla. Es tu voz que se lleva en tu silencio, en tu humilde andar de poetisa, que me hace sentir en lo hondo del latido, unido por la letra a tus raíces. Y por ella yo me siento, por tu verbo pionero como ellos, de cantares tú cantares, María Julia, que los lanzas para hacer de la tierra una plegaria. El poema a María Julia Alemán y yo soy Silvia Ruth Fernández Carías.